El escritor argentino Julio Cortázar fue homenajeado con la apertura de un bar temático en el barrio de Palermo de Buenos Aires. El local celebra su obra y se ha convertido en un refugio para los admiradores de clásicos de la literatura latinoamericana como Rayuela y Cronopios y Famas. Con mesas al aire libre y con estilo de los bares notables de la capital argentina, el lugar ofrece aperitivos, cervezas, botanas, pan casero o platillos tradicionales. Una barra y estantes plagados de vinos reciben a los clientes quienes pueden sentarse en algunas de las mesas de madera que son vigiladas por un colorido rostro de Cortázar, plasmado en uno de los murales pintado por el artista plástico Ricardo Villar. Los visitantes pueden leer en las paredes del lugar algunos extractos de los cuentos de Cortázar, los cuales forman parte de la decoración del lugar. También se exhiben fotos inéditas de una de las casas en la que Cortázar vivió en Buenos Aires. Pinturas, retratos, dibujos y una rayuela que desde la pared ofrece llevar de la planta baja al primer piso. El nombre del escritor se replica en el menú que ofrece Lomo Cortázar, Ensalada Cortázar, Ensalada Rayuela, entre otros. Aunque la especialidad de la casa es el café Cortázar que incluye ron, crema y canela. O se puede optar por el café Julio, con anís, crema y canela. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina. Notimex.